Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Ya basta de atropellos. ¡Defiéndete! Aquí te diremos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Cambiemos de actitud, es lo único que falta. Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME Sindicato Mexicano de Electricistas, seguimos avanzando. Por eso llamar a la unidad, al trabajo, a la participación. Hay jubilados que se han acercado con nosotros y nos dicen, pues yo salí de este departamento, yo les puedo ayudar en toda esta planeación. Y eso habla bien, porque no hay ningún sindicato que tenga a sus jubilados con derecho a voz de aborto, con participación, que están pendientes en la lucha. Dicen, yo me acuerdo de esto, porque sí, nos jubilamos en luz y fuerza, pero los conocimientos los traemos. Todos los conocimientos. Yo le pregunto a un jubilado, ¿de qué departamento te jubilaste? Me dicen, de este departamento, con este puesto, y hacía yo todo esto, y se puede hacer esto y esto. Pues claro, porque eso lo traemos de manera permanente, pues 30 años o más de trabajo en la empresa. Pues aprendimos, compañeros, oficios, aprendimos muchísimas cosas. Y ese es el potencial que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, al final, y hay que dejarlo muy claro, si no alcanzamos la negociación que se plantea el Memorándum de Entendimiento, ¿qué sigue? Si no se alcanza, porque en este momento ya revisamos cuánto le corresponde a cada trabajador en el tema de su liquidación. Ya está revisado, ya revisamos los expedientes de la Junta Federal de Conciliación y Albitraje. Esta misma semana entregaremos ya de manera oficial al gobierno lo que falta para concretar la negociación. Tenemos reunión esta semana con Gobernación. Esto es lo que falta. Y emplazar a Gobernación para decirle, esto es lo que falta, queremos que se concrete. Porque si no concretamos, en los próximos días, sí se corre el riesgo de que se regrese todo a la condición que estaba. Porque así lo dice el Memorándum de Entendimiento. Si no se cumplen los cuatro puntos que trazamos, todo se tiene que regresar a la condición que estaba. Y entonces tendríamos que estar regresando los predios, las plantas, el propio contrato colectivo, el trabajo que hemos firmado. Y entonces, ahora sí, le haremos el caldo gordo a aquellos detractores que se la pasan golpeteando al secretario general en las redes sociales. Entonces, aquellos que buscan y digan, ¿para qué quieren trabajar? Dedíquense a luchar, para echar para atrás la iniciativa privatizadora. Dicen, ya no, ustedes ya quieren ser patrones. Hemos cambiado nuestra esencia de sindicato, compañeros. Y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando por recuperar lo que, de manera ilegal, nos quitaron. Pero también hay que hacer una correcta planeación estratégica. Y no es lo mismo luchar sin un peso en la bolsa, que luchar con ingresos para nuestras propias familias. Ya lo entendemos, compañeros. Y ya sabemos que mucha gente se acerca en temas políticos electorales. Te hablan al oído. No, pues que nosotros somos los mejores y aquellos son los peores. Entonces, ya se vienen elecciones para las gobernaturas. En este año, y ya todo el mundo encarrilado al 2018. Algunos dicen, ahora sí, en el 2018 vamos a vender el avión del presidente y vamos a tener empleo todos. Todavía ni saben si van a vivir hasta el 2018. Y mientras, ¿qué hacemos ahorita? Nos esperamos al 2018, compañeros. A que lleguen los salvadores del país y nos regresen a Luz y Fuerza del Centro. O alcanzamos nuestro acuerdo y continuamos luchando, compañeros. Esa es la esencia. Alcancemos nuestro acuerdo. Cerremos filas y estamos sujetos a la crítica. Pero aquí, compañeros. Aquí en el sindicato. Aquí puedes firmar documentos. Lo permite el estatuto. La crítica. Sana. Constructiva. Incluso de divergencia de opiniones. Porque no tenemos la verdad absoluta, compañeros. Hemos estado construyendo a través del proceso. Pero no se puede construir cuando te están golpeteando en las redes sociales. Cuando buscas que otros sectores de la población, incluso las organizaciones que hemos compartido las calles y la lucha. O sea, vayan a algún grupo de gentes con intereses distintos a llevarle su animal dañero o subir sus videos en contra de la dirección del sindicato. ¿Qué intereses persiguen, compañeros? Los intereses de la organización. No. Traen otros intereses. Ajenos. Y aquí la crítica, así nos hemos conducido porque así es nuestro sindicato. Democrático. Independiente. Podemos discutir las horas que sean, compañeros. Si no hay acuerdo en la asamblea, reanudamos la asamblea. Y que todos sepamos qué es lo que estamos acordando, qué es lo que estamos firmando. Si la asamblea dice no, pues no. Y así se lo he dejado muy claro al gobierno. Yo no, yo represento a los trabajadores, pero quien me manda en el sindicato es la asamblea general. Yo podría estar de acuerdo aquí en la mesa, pero si la asamblea dice no se firme el acuerdo, pues no se firma el acuerdo. Y continuamos luchando, compañeros. Eso es lo que hemos aprendido en este glorioso sindicato mexicano de electricistas. Por eso mi respeto y mi admiración a todos los jubilados conscientes que están aquí presentes. A las compañeras que están todos los días, a los compañeros de la resistencia, decirles que vamos a continuar y estoy seguro que vamos a alcanzar nuestros objetivos. Por eso nos quedamos y aquí seguiremos hasta alcanzar nuestro objetivo, que es la reinserción laboral de todos los trabajadores y la estabilidad de nuestros jubilados. Mientras haya sindicato, hay garantía para todos los jubilados, compañeros. Por eso nos quedamos entre todos a luchar, jubilados y trabajadores y el respaldo de nuestras familias. ¡Que viva la unidad de los trabajadores electricistas, compañeros! ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Que vivan los trabajadores en la resistencia! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias, compañeros. Esta vez, nadie nos divide. Martín Esparza Flores, Secretario General. Gracias a todos, sean bienvenidos a este subespacio Radio Anuel, Luz y Fuerza, hoy 21 de abril de 2016. Le damos la bienvenida allá en cabina a mi compañera Gaby Groseta. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Burguito. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, las diferentes guardias que nos acompañan todos los días, y a los compañeros y a todos los usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios. Muy buenos días. Sí, muy buenos días a todos. Un saludo muy fraternal a mi compañero y amigo Juan Luis González Vargas, a mi compañero Javier Vargas, que están en una actividad, pues prácticamente para lo relacionado al asunto que se fue a hacer allá a la Cámara de Diputados, acerca de las firmas, de las casi 420 mil firmas que se metieron el día martes a la Cámara de Diputados. Por allá están ellos, mi compañero Andrés Ayala, ahorita también se va a trasladar a una importante actividad, bueno, pues producto de este programa de radio. Bien, pues le damos la bienvenida también a todos los que nos escuchan en los estados de la República, allá Pachuca, Hidalgo, a Morelos, a todos ellos los que nos están escuchando, pues un saludo a los que están en casita, un saludo para todos ellos. Bien, pues empezamos, si me lo permiten, empezamos ya con las notas del día de hoy, notas, bueno, pues importantes. Fíjense, dice Altamira, Tamaulipas, esto lo dice hoy, el periódico Hoy de Tamaulipas, dice alrededor de 300 familias residentes del fraccionamiento unidos avanzamos en Altamira, se encuentran sin suministro de energía eléctrica desde hace tres días, motivo por el cual la tarde de este miércoles se manifestaron afuera de las instalaciones de la CFE. El presidente del referido sector, Raquel Loredo Ruiz, dijo que son constantes las fallas en el suministro de energía eléctrica, por lo cual piden la reposición de los aparatos eléctricos que les han averiado. Los camiones de la CFE solo acuden a el fraccionamiento a cortar el suministro a personas que tienen adeudo, pero no acuden a reparar las fallas que constantemente nos afectan. Cabe señalar que en el referido sector tuvieron una unidad propiedad de la paraestatal, donde exigían la reparación de las fallas que tienen actualmente. Tenemos tres días sin luz, por eso fue que detuvimos la unidad solo para pedirle que nos arreglara la falla, porque eso nos provoca que todos los alimentos se nos pudran, por lo que pedimos a las autoridades se nos atienda a la brevedad. Dijo Lorena Ruiz que de seguir con los constantes fallos en el suministro de energía eléctrica van a tomar medidas pertinentes. Ahorita que venimos nos dijeron que por las recientes tormentas eléctricas, pero sabemos que este problema no tiene unos días. Tal vez si el estar tres días sin luz, pero las constantes variaciones en el suministro de energía eléctrica es de mucho antes, a tal grado que se nos han descompuesto algunos electrodomésticos. Esto finalizado esta señora Loredo Ruiz, por los constantes fallos del suministro de energía eléctrica allá en Tamaulipas. Fíjense nada más. Bueno, pues hoy con lo de la apertura que se le dio al outsourcing, bueno, pues hoy agarró con más fuerza el hecho de que la CFE, bueno, pues esté trabajando con contratistas, contratistas que desconocen finalmente cómo se realiza este tipo de trabajo. No tienen una capacidad, no trabajan con el equipo necesario. Y bueno, está provocando este tipo de problemas. Lo más curioso es que cuando vamos a la CFE, lo primero que nos dicen es, bueno, pues es que nosotros no somos los responsables de los señores que están llevando los cortes o las reconexiones. Eso depende de otra empresa. Pero a final de cuentas, pues ellos son los responsables de la CFE, ¿no? Se supone que ellos están mandando los recibos de facturación, ¿no, Gaby? Así es, Burgos, siempre tratan de deslindar esa responsabilidad que tienen. Siempre se andan echando la bolita unos a otros, pero para el cobro, ahí sí, ¿verdad? Están muy insidiosos siempre contra la gente, contra los usuarios, pero a la hora de responder de lo que son sus responsabilidades y obligaciones, no lo hacen. Si ya no quieren asumir esa responsabilidad y como aquí en el Distrito Federal dicen, no, pues es que nosotros no somos los que estamos siguiendo a hacer los desmanes, nosotros no somos los que estamos… No, pero es gente que está trabajando para el servicio de la CFE y que a final de cuentas ellos deben de tener los datos exactos por cada uno de los trabajadores que están, ahora sí que haciéndole la talacha. Y si no, por lo menos del responsable de las cuadrillas, porque debemos de recordar que esos contratistas, obviamente la empresa no contrata a todos, contrata a uno solo y ese se encarga de hablarles a todos los demás para que es como el terciario, ¿no? Como el que se encarga de trabajarle a la CFE sin contrato, sin ninguna responsabilidad. Y él además, bueno, pues habla con su gente para que vaya su gente a hacer el trabajo. Entonces, a final de cuentas, es gente que debería de estar de responsable en todas las situaciones que están pasando aquí en la CFE. Entonces, ¿cómo es posible que hoy diga, no, pues es que nosotros no sabemos o no somos responsables, ¿no? O es que nosotros ya les dijimos, pero hay unos que no hacen caso, como es en la zona de aquí del centro de la ciudad, ¿no? Así es, no tienen ese control o no quieren decir que lo llevan, simplemente para no asumir esa responsabilidad. Recuerdo una nota que salió donde una camioneta entra a un fraccionamiento, a una unidad y golpea la reja, la tumba y se da la fuga. El video de esos condominios mostraba ahí la camioneta y llaman al 071, preguntan y pues dicen que no, ellos no saben absolutamente nada. Y bueno, pues recordemos que cuando estaba Luz y Fuerza en atención a la zona centro del país, se llevaba un registro en todos los campamentos, en todos los sectores, hora de entrada, hora de salida, el operador. Y bueno, ¿cómo es posible que aquí no lo lleven? O lo llevaran, pero dicen, no sabemos. Es decir, que esta camioneta que tiró estas puertas traía el logotipo de la CFE y me imagino que traía también los supuestos órdenes de trabajo a los que supuestamente se van a dedicar, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que llevar un control, un control real de las camionetas que están trabajando en las calles, porque eso, fíjate, el otro día en un video salieron unos muchachos con shorts, con bermudas, con tenis, con lo único que llevaba de protección el chavo era una bandola. Eso era todo lo que llevaba, no llevaba guantes, no llevaba casco, no llevaba absolutamente nada y su camisa de manga corta, queriéndose subir al poste a cortar un servicio. Yo no sé, y bueno, también a veces hay que darle gracias a Dios que creo que no lo dejaron los usuarios. Qué bueno que no se subió, porque se sube y en las condiciones en las que estaba, obviamente sin el equipo de seguridad, es más fácil que se mate allá arriba. Así es, Burgos, amigos, yo les quiero comentar rápidamente. Yo viví, yo viví, bueno, yo lo vi allá en la Gustavo Amadero, un accidente que sufrieron trabajadores, contratistas de la CFE, muy al inicio del decreto. Estaba colgado el hombre, el poste ya muerto. Se quedó pegado, sí, obviamente. Y efectivamente, como bien lo dices, Burgos, no llevaba ningún equipo de seguridad, iba de tenis, se veía que era una persona, como muchos de ellos del sur del país, una persona que aparentemente se veía que era por allá de Oaxaca, Guerrero, me supongo, no llevaba ni uniforme, o sea, ni camisola, iba de tenis. Y fue muy triste, muy lamentable ver esta situación, porque estuvo el hombre ahí colgado del poste como tres horas. O sea, recordemos que aquí en Luz y Fuerza existían todas las condiciones de seguridad, los compañeros que trabajaban en la línea tomaban cursos de capacitación, de primeros auxilios, yo le llegué a ver allá en Forane o Ecatepec, las pruebas, los exámenes que les hacían a los compañeros, y no era de Méntice, con línea viva, les hacían esos exámenes, bajo reloj, en cuánto tiempo tenían que subir, darle los primeros auxilios allá arriba, y bajarlo, era cuestión de minutos. Así es. Aquí tristemente esperaron que llegaran los bomberos, los que iban con ellos se fueron, lo abandonaron ahí arriba al pobre hombre, hasta que llegaron los bomberos, y mucho tiempo después una camioneta de la CFE. Entonces, pues es así, así trabajan esta empresa mal llamada de clase mundial. Así es, así es, Gaby. Bueno, pues esos son los beneficios del outsourcing, ¿no? Esos fueron los beneficios del outsourcing, ya no hay ninguna responsabilidad para la empresa, pero además ahí ya no los obligan a traer el equipo necesario de seguridad, no les interesa. Allí es cuando nos damos cuenta que al gobierno federal, con estas leyes que implementa, no les interesa el bienestar del pueblo de México. Lo que les interesa a ellos es seguir manteniendo sus empresas, seguir ganando, seguir empobreciendo más. Esa es una parte de la esclavitud moderna. Esa es la parte de la esclavitud moderna, porque no les interesa lo demás. Ellos dicen, súbete, oye, pero es que no tengo el equipo, ni te lo voy a dar. Tú agarras y te subes. ¿Quieres el trabajo? Te vas a tener que subir así, ¿no? Muy lamentablemente son situaciones que se están viviendo en el país, gracias a esta reforma energética, gracias a esta reforma laboral. En donde, bueno, pues ahí no hay, no hay de que realmente nos interese o proporcionar un buen servicio o que la ciudadanía cuente con garantías, que cuente con trabajos bien remunerados, con prestaciones sociales, ¿no? Ya no les interesa. Hoy lo que dicen ellos, si lo quieres, agárralo así. Si lo quieres. Y si no, bueno, pues habrá otro. Es decir, lucran con la necesidad de los trabajadores del pueblo de México, con la gente que realmente tiene esta necesidad, que tenemos esta necesidad de trabajar. Lucran con esto. Y bueno, pues eso ha provocado accidentes mortales, lamentablemente. Y que, bueno, ahí la empresa, pues ya nos hace responsable. Eso es lo más cruel del tema. Y bien, pues seguimos con las notas. Mira, dice, cae fémina a registro de CFE en centro de Veracruz. Esto lo dice Central de Noticias, Imagen del Golfo. Un saludo a Gaby Barragán, que ya está aquí con nosotros, como siempre, apoyándonos. Dice, una mujer fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja luego de que cae a un registro, al parecer, de CFE, ubicado en pleno centro histórico de Veracruz, pues la tapa de concreto está en mal estado. Virginia Ignacia Ancona Lascano, de 30 años, caminaba por la banqueta de la Avenida Independencia en la Colonia Centro. Dijo que al llegar a la esquina de la calle Benito Juárez, pasó sobre una tapa de concreto de un registro y este, al estar en muy mal estado, se venció y ocasionó que cayera adentro. Comerciantes, al percatarse del incidente, corrieron a auxiliarla y solicitaron la ayuda de los rescatistas, quien le brindaron los primeros auxilios sin trasladarla a un hospital. Un grupo de personas, al notar la presencia de los reporteros, gritaba que intervinieran en ayuntamiento, ya que ese registro lleva tiempo así y mucha gente se lastima al pisar. Además, dijo que no es el único en la zona y esto da mala imagen al centro histórico. Pues este es otro de los problemas que se tienen y que lo estamos viviendo. Fíjense que aquí, al igual aquí en el Distrito Federal, bueno, pues tenemos ese problema, pero hay que dejarlo claro. Aquí este problema no ha sido única y exclusivamente con la gente de la CFE, sino también ha sido con las tapas que pone el gobierno del Distrito Federal, en donde, bueno, pues muy lamentablemente ya están en muy mal estado, muy lamentablemente no están bien acomodadas y esto provoca, provoca que, bueno, pues que lamentablemente mucha gente caiga. recuerdo que en alguna ocasión allá en Atizapán de Zaragoza, precisamente en una coladera, en una coladera y también, digo, la verdad no es por echarles, pero es una coladera de la CFE, vamos caminando tres amigos allá en Atizapán prácticamente terminando ya, o más bien cuando acababa de pasar el conflicto, la extinción de la tan entrañable Luz y Fuerza del Centro, vamos caminando tres compañeros y uno de ellos pisa una de las tapas y se va para abajo y nosotros ni cuenta nos dimos y vamos caminando y ahora ya este ya nos dejó hablando solos y ya cuando dimos la vuelta, no, pues aquel ya estaba ahí dando gritos de alarido y pues ayudarlo a sacar, ¿no? Eso es lamentable y a lo mejor pareciera un poquito de broma, pero sí, la verdad sí es un susto para quien pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Así es, Burguito, mandamos un saludo a nuestro amigo que siempre está muy al pendiente de nuestro programa, el compañero Jorge Tobar que también nos acompañó el día martes por allá en la Cámara de Diputados, saludos, Jorgito, y pues sí, tienes razón en esta condición que prevalece con esta empresa y no solamente son las coladeras, son los postes, son los cables, son los transformadores, todo es un verdadero peligro latente para toda la ciudadanía que estamos viviendo con esta empresa. Así es, sí, no están respetando lo que es la norma oficial, ya lo hemos denunciado, están mal sus coladeras, están mal sus postes, están poniendo postes prácticamente a 20 centímetros del domicilio, están cambiando los transformadores por transformadores de 5 KBAs, que con eso, bueno, pues ya no cumplen con la necesidad que tenemos los usuarios, si en una calle quisieran en ese momento poder, no sé, poner una tiendita o no sé, poner algo que pudiera ayudar a su economía, ya no lo van a poder hacer porque el transformador ya no les va a dar la oportunidad, más bien van a tener que solicitar un transformador nuevo que le dé servicio a esa casa, pero ya no va a ser gratis, si no van a tener que pagar el transformador y eso lo están haciendo por lo menos allá en lo que es la zona esta de Atizapán, allá arriba en Nicolás Romero, bueno, pues allá se está haciendo muy constantemente en donde ya hay canijos que hasta les dicen pues no se preocupe, usted manda a pedir su transformador, le va a costar 45 mil pesos y bueno, pues ya con eso ya le pueden dar otro servicio, pero entonces ya no le dan factibilidad al usuario, ya pierden la factibilidad, entonces por eso nosotros decimos no hay necesidad de estar cambiando los medidores, los transformadores, esos transformadores que teníamos de 112, de 75, eran los transformadores que realmente se necesitaban para que pudieran los usuarios ocuparla en el momento que quisieran y obviamente eso ayudaba también en la empresa a derogar más lana, o sea, eso apoyaba mucho a la economía de la empresa, lamentablemente aquí no les interesa eso, lamentable aquí, bueno, pues es que ellos lo único que quieren es seguir ganando y les vale gorro de la manera que sea, eso es un dato que la verdad pues da pena, pero lamentablemente así está pasando con esta empresa de corrupción mundial, la mal llamada empresa de clase mundial, pues miren, seguimos con las notas, dice, vecinos detienen camioneta de la CFE, exigen, restablezcan servicio de luz, esto salió el día de hoy, dice, Altamira, Tamaulipas, vecinos del fraccionamiento Unidos avanzamos, retuvieron una camioneta de la CFE al tener tres días sin servicio, la dirigente del sector Raquel Loredo Ruiz señaló que son constantes las fallas por parte de la dependencia a quien le exige la reposición de los equipos descompuestos, detalló que personal de la CFE ha hecho recorridos en un solo lugar, para cortar el servicio a las personas que tienen dudas, pero no para realizar los trabajos de reparación, cabe señalar que por la mañana otro grupo de residentes del fraccionamiento se manifestaron en las instalaciones de la CFE, bien, pues miren, ya días sin luz y esto lo vivimos ya muy constantemente aquí, cada rato se va al servicio de luz, cada rato tenemos este problema, pero miren, pues ya llevamos seis años y ya nos dimos cuenta que no únicamente provocaron el problema aquí, después de seis años y medio que estaba la tan entrañable luz y fuerza, sino también ya nos estamos dando cuenta que el problema no es únicamente aquí, sino es en todo el país, hoy como que las cosas se pusieron más fuertes porque de todos lados de la república pues ha habido señalamientos importantes en contra de la empresa de corrupción mundial por mal servicio y por altos cobros, así es, hemos tenido notas de diferentes estados desde la república Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, donde se fe encabeza la lista de quejas en la Profeco. Sí, su primerísimo lugar sigue vigente, se sigue vigente, imagínate, dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse, y no, y estos señores están haciendo hasta lo imposible por mantenerse, les mandamos una felicitación, un aplauso y una felicitación a los señores de la corrupción mundial porque siguen manteniendo su primerísimo lugar de quejas no únicamente en el Instituto Federal sino en todo el país, entonces bueno pues una felicitación para todos ellos, bien lo dijo Gaby Grostieta, lo difícil no es llegar sino lo difícil es mantenerse y estos señores han hecho hasta lo imposible por mantenerse en ese primerísimo lugar, ¿no mi Gaby? Así es, bien pues seguimos seguimos con las notas antes de ir a nuestro primer corte musical, si me lo permites Gaby vamos a dar esta nota, dice el siglo de Torreón, dice Agustín Arellano Saucedo, presidente del CLIP, dijo que solicitará información a las autoridades en relación al tema de alumbrado público pues se desconoce si ya fue entregado o no el trabajo, seguimos teniendo muchas quejas y no sabemos si ya está entregado o no este trabajo, comentó, refirió que la entrega de los trabajos de alumbrado debió ser en octubre pero no se han pero se han denunciado casos de caídas de lámparas tema al que darán seguimiento en conjunto con el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y electrónicos y electrónicos la concesionera del alumbrado público de Torreón Cap llevó a cabo trabajos durante alrededor de un año en este tema pero los empresarios consideran que en la entrega de los mismos se dejó de informar a la sociedad al respecto por lo que piden más datos el CLIP buscará apoyo por los ingenieros eléctricos revisar la calidad de los trabajos y que se dé cumplimiento puntual al contrato también verificarán la calidad de las lámparas que se colocaron que la autoridad municipal ha informado que fueron avaladas por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía con UE hubo tres tipos de supervisión en este programa y el CLIP ha denunciado fallas en diversas ocasiones el año pasado el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos ya había realizado una serie de observaciones sobre los trabajos que realizaba construulita en términos de alumbrado público señalaron que la instalación de alumbrado incumple con los artículos 364, 921 y 923 de la norma oficial fíjense nada más siguen con las broncas de la norma oficial que dictan la profundidad a la que debe de estar la tubería y cables eléctricos que deben ser de 50 centímetros de profundidad los empalmes y el encubrimiento de la tubería por mencionar algunas y en donde se detectaron las fallas otro tema que abordaron los empresarios fue la cancelación del vuelo a Houston que opera la aerolínea de Unites Airlines en este sentido Agustín Arellano Saucedo dijo que se solicitó a las autoridades que se gestione para evitar que se pierda este vuelo o reponer a la brevedad es un punto muy importante de conexión con Estados Unidos dijo el presidente de CLIP ¿cómo ves mi Gaby? no pues está en la situación de verdad con su Gaby bueno pues eso ya lo hemos sabido aquí la condición de las normas que no cumplen no la tienen así es no están cumpliendo con lo que marca la norma oficial aquí están haciendo bueno pues ya un señalamiento importante y bueno pues aquí lo único que podemos hacer es bueno pues seguirles informando a nuestros amigos usuarios que no se dejen y que sigamos manteniendo esta información y que sigamos manteniendo la organización para que juntos podamos obligar a esta empresa de corrupción mundial a que cumpla con lo que marca la norma oficial la nota todavía continúa dice el ahorro en el pago de alumbrado público de la ciudad ante la CFE se calcula llegará a un 65% de la factura mensual que antes de la reconversión a la tecnología LED que era de 11.5 millones de pesos al mes el ahorro es la factura mensual y se espera tope mes con mes en menos de los 6 millones de pesos según el alcalde Miguel Ángel Riquelme para establecer los montos precisos se espera que termine el proceso de registro de un 10% del alumbrado público que falta reportar a la CFE y entonces conoceremos el ahorro un ahorro en el que nadie creía y es uno de los objetivos de la concesión el tesorero municipal Enrique Mota Barragán informó antier lunes en la comisión de hacienda que habrá una reunión con representantes de la CFE para que se hagan algunos ajustes a las facturas y serán a favor del municipio ya que corresponden a enero febrero y marzo donde ya hay cifras a la baja respecto a la entrega de los trabajos al municipio informó que ya se terminó el proceso solo falta que se formalice la entrega una vez que termine la supervisión del personal del área de alumbrado público que revisa obra civil y trabajo de interconexión en redes bueno pues esperemos a ver si es cierto que bueno pues que ya entregan de manera oficial y bueno pues vamos a ver si es cierto que hay una verdadera baja en el consumo del servicio eso lo dicen los contratistas yo diría bueno pues ICFE que se supone que es la que conoce realmente de este tema no ha podido ofrecerles una mejora en el servicio y una mejor tarifa o una reducción a sus tarifas pues una empresa particular pues yo quisiera ver como pero bueno vamos a esperar vamos a esperar vamos a seguir muy de cerca esta nota pues vamos a nuestro primer corte musical Gavis este la música es de Juan Gabriel y la canción se llama es Juan Graviel Juan Graviel perfecto si la canción es ¿Por qué me haces llorar? y bueno regresamos en un momento regresamos con las notas sindicato mexicano de electricistas seguimos avanzando sindicato mexicano de electricistas al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos no permanezca sin móvil Radio Esme dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos Radio Esme es y y y y y ¡Sol México! Para que me haces llorar, que no ves cómo te quiero, para que me haces sofrir, que no ves qué mal no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, menos por tu amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir? Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan que hoy no sé, y que hoy me emborracheé. ¡Sol México! Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor. Y nunca, nunca, nunca había tomado, menos por tu amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir? Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan que hoy no sé, y que hoy me emborracheé. Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan que hoy no sé, y que hoy me emborracheé. Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan que hoy no sé, y que hoy me emborracheé. Gracias a ti por cantar mis canciones Más broma para Marlada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 respaldar esa lucha y poder posicionarse políticamente nosotros lo decimos más claro por qué no mejor por qué no mejor se dedican en sus congresos del estado a estar propiciando que desde ahí se pueda crear la ley de o que se meta la iniciativa de que la luce a un derecho humano empezando desde los estados y exigirle a sus partidos acá en el distrito federal en la cuestión aquí en la cuestión federal bueno pues que también hagan lo propio no que desde ahí se haga la presión desde aquellos diputados senadores y todos aquellos políticos que están en los estados de la república que hagan la presión para que esas mismas propuestas no únicamente se queden allá si de veras van a banderar bueno pues que hagan la presión para que aquí en el la cámara de diputados a nivel federal bueno lleve a buen puerto el hecho de que la luz sea un derecho humano no pues sí pero pues ya sabes aquí debemos continuar no creer porque efectivamente lo hacen precisamente en tiempos electorales quieren respaldar a la ciudadanía en sus peticiones pero qué sucede cuando llegan ya a su cometido que son ya electos se desaparecen y jamás se les encuentran en sus casas de campaña ni en la cámara de diputados en la asamblea legislativa ya no se les encuentran no y se les olvida todas las promesas que hicieron a los al pueblo de méxico si son promesas de campañas no pero por eso en esta iniciativa que nosotros iniciamos que impulsamos toda la asamblea nacional de usuarios vamos a dar seguimiento muy de cerca vamos a estar visitando a los diputados en donde se les encuentre para que cumplan para que abanderen esta iniciativa y lleguemos a nuestro objetivo y que no se les olviden esos compromisos que tú dijiste porque dice por ahí un dicho no prometer prometer hasta meter y ya cuando está metido ya no me importa lo prometido no entonces bueno pero nosotros aquí en la nube pues vamos a obligar vamos a obligar a estos diputados a estos senadores a estos políticos a que asuman realmente su responsabilidad a que realmente estén en la cámara de diputados haciendo políticas ya no regresivas políticas que apoyen a la economía del pueblo de méxico y obviamente obligarlos para que la luz sea considerada un derecho humano para que haya una tarifa social justa en el servicio de luz y bueno pues que ya le pongan claridad a esta situación amiga claro que sí es la única manera en que vamos a ver que de verdad se reduce nuestro recibo de energía es la única manera bien pues vamos ya está con nosotros nuestro invitado del día de bueno que ya no es invitado él ya este pues ya tiene aquí que exactamente ya es de casa ya tiene aquí su segmento nuestro compañero y amigo mac ve que ya está aquí con nosotros vamos a un corte musical y al regreso bueno ya estará aquí con nosotros nuestro amigo mac ve este un servidor se despide se despide vamos a una actividad pero se queda y se quedan se quedan en buenas manos aquí con mi compañera gaby este y bueno ya estará con nosotros también nuestro amigo mac ve vamos con esta canción de juan gabriel adelante y la canción se llama hasta que te conocí hay mamá los de la luz hasta que te conocí de juan gabriel por favor compadrito juan en un momento continuamos en un momento continuamos y 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 h y h Gracias. 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 ¿Estás escuchando? La luz es nuestro derecho. Regresamos amigos de Radio Anuelos y Fuerza. Ya se encuentra con nosotros nuestro amigo Mac. Hola Mac. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a tu segmento Buenos días Gaby Bueno pues antes de iniciar con los temas tan importantes Que toca nuestro amigo Macbeth sobre los estatutos de la NUE Si me permites Mac terminar con esta última nota que tenemos Claro que si es importante Bueno pues esta nota es referente a las fotomultas Que mucho han dado que decir Y han dejado mucho que desear a partir del nuevo reglamento de tránsito Implementado aquí en la zona metropolitana y distrito federal Bueno Ciudad de México verdad ahora Y esta nota es de Toluca Noticias El coordinador nacional del Frente Refundación Sergio Saldaña Afirmó que la empresa encargada de las fotomultas en el Estado de México La cual se llama Proyectos en Ingeniería, Salud y Abastecimiento SADC B PISA Que se lleva el 50% de las ganancias de acuerdo con el contrato Es propiedad del exgobernador Arturo Montiel Por el cual esas acciones son ilegítimas y con una fuerte sospecha de corrupción Durante el foro sobre fotomultas especialistas y ciudadanos Criticaron esa modalidad de infracciones Al calificarlas de inconstitucionales Con el fin de lograr negocio Más que de buscar la seguridad de la gente Y con el riesgo de que al disminuir los índices de velocidad Se genera una mayor contaminación Como lo demuestran algunos estudios Hugo Rodríguez Barroso de la Fundación México en la cima del mundo Aseguró que según un estudio de la UNAM La velocidad óptima para un vehículo es de 70 a 80 kilómetros por hora Pues de lo contrario se puede afectar al medio ambiente Criticó que las fotomultas todos son culpables Hasta que se demuestre lo contrario Y planteó que la gente puede combatir el tema de las ecozonas A través del amparo Con el argumento de que la contaminación depende del peso del vehículo Pero no del modelo El legislador panista Gerardo Pliego Uno de los organizadores del foro Junto con el ciudadano Mario Camacho Señaló que el contrato de las fotomultas en el Estado de México Costó 220 millones de pesos Con una recaudación mensual de unos 55 millones de pesos Y la mitad del dinero es para la empresa Sergio Saldaña, coordinador nacional del Frente Refundación También criticó que en México no ha pasado nada con el tema De los papeles de Panamá Pidió a la población a unirse a partir del primero de mayo Para exigir acciones en contra de todos los involucrados La excandidata del PAN a la presidencia municipal de Toluca Mónica Fragoso Llamó a la gente a organizarse A pedir vía redes la suspensión del programa Límite Seguro Y consideró que el tema es más un negocio Que buscar la seguridad de la población Pues efectivamente esto lo tenemos más que claro En estas situaciones Porque el gobierno Siempre los políticos están involucrados en toda esta situación En todas estas nuevas condiciones que operan Para según el buen funcionamiento de la ciudadanía Como son las fotomultas Las grúas Inclusive el metrobús En todas estas empresas Tienen metida a la mano los políticos Marcelo Ebrard Miguel Ángel Mancera Muchos de ellos Y hacen estas iniciativas Para mejoras de la ciudad Según dicen ellos Pero no, a final de cuentas Todo es perjudicial No solamente para toda la ciudadanía Sino para el medio ambiente Y a final de todo Los negocios abundan aquí Y siempre los beneficiados Son las grandes empresas ¿Verdad, mi Mac? Así es, bien lo dices, Gaby Entrecomillado Para apoyar la seguridad El medio ambiente Y mil farsas que nos venden, ¿no, Gaby? Porque, bueno Desde mi punto de vista Yo creo que contaminan más Las fábricas Contaminan más Todos estos proyectos Que están ideando los políticos Y digo, no para el beneficio Del pueblo del ciudadano, ¿no? Sino para el beneficio De un bolsillo Que cuelga a su costado De ellos Entonces, ¿por qué no preocuparnos mejor Por no echar Residuos tóxicos Residuos industriales A ríos, mares XY, ¿no? ¿Por qué no parar Esa parte que en verdad Sí contamina Sí nos perjudica Y yo creo que es El porcentaje más alto Que puede perjudicar A toda la ciudadanía Y pues no perjudicarnos De forma directa Porque además Como lo dice la nota Todavía dijéramos Que esto se va A un recurso público Pero no Se va al bolsillo De este señor Arturo Montiel Entonces, pues sí Tenemos por ahí Una gravedad, ¿no? Y bien por ahí Está convocando Una señora A manifestarnos Pues yo creo que Es nuestra obligación De todos los ciudadanos Por forma consciente Que nosotros tenemos Que dar un paso adelante Así es, Mac Bien lo dices Y bueno, vamos a continuar Muy al pendiente Sobre esta situación Y bueno, amigos Queremos hacer un enlace En vivo En estos momentos El Comité de Valle de Chalco Nos tiene ahorita Una información Respecto a toda esta Situación que estamos viviendo Del desmantelamiento De las redes de mediana Y baja tensión En varios lugares Del Estado de México De aquí del centro del país Y bueno, vamos ahorita A hacer un enlace Con mis compañeros Del Comité de Chalco Para que nos informen Qué está prevaleciendo En esta zona ¿Bueno? Bueno Sí ¿Cuál es tu nombre? Ajá, mi nombre es Lina Pascual Hola Lina Muy buenos días Buenos días Coméntanos Qué está sucediendo Por allá en la zona De Chalco Lina Estás al aire Estamos haciendo Un enlace en vivo Pues estaba comentándote Que se presentaron Los contratistas De Comisión Federal Para querer hacer El cambio De la red Este De hecho Ya habían puesto Algunos postes Y este Acudieron todos Los vecinos Y salieron Tuvimos bastante respuesta Por parte de los vecinos Que aún Que aún No estaban Organizados Pero al ver A los Pocos que estaban Organizados Se unieron También Salieron Y este No prometimos Que lo hicieran ¿No? Este Quitaron los postes Se los llevaron Y este Ya a ver No Ellos nos argumentaban Que Tenía esta Solo Porque había unos postes Que ya estaban Un poco deteriorados Pero Pues si les comentamos También Hay otra Colonia La Colonia San Miguel Que pertenece Igual a Valle de Charco Y así Requieren Verdaderamente De que vayan A hacer el mantenimiento Lo cual no lo hacen Aquí no lo requerimos Entonces no podemos Permitir que vengan A hacer ese cambio Y bajo los argumentos Que tenemos Como es que Nos presentan Su normatividad Oficial mexicana Con la que están Trabajando Lo cual Ellos nos presentaban Un documento Que salió Del municipio Donde el municipio Autorizó Que se hicieran Estas obras Y les argumentamos Pues es una obra Pública Que si la tienen Que hacer Pero El ayuntamiento No puede autorizar Y no puede dar La orden Para que ustedes Hagan su trabajo Es el único documento Que ellos traían Les pedimos Por favor Que detuvieran Sus trabajos Porque ya eran Cuatro calles En las que ya empezaban A hacer El trabajo Si lo pararon Llamaron Al intendente Que fue La señorita Encargada De la construcción Porque no fue El intendente No venía No pudo venir Supuestamente Porque él estaba Trabajando En otras Colonias Y ella Únicamente Era la encargada De construcción Marlene Oliva Y este Ya dialogamos Con ella Y pues ella dijo Que no traía Ningún documento Oficial Porque nadie Se los había Requerido Pero que Pues iban a regresar Con el documento Y está bien Si no quieren Que nosotros Hagamos la obra No la vamos a hacer Pero si vamos a venir Con el documento legal Y lo vamos a tener que hacer Entonces si Ya lo que si Les dijimos nosotros Está bien Si tú traes ese documento Puedes hacer tu trabajo Pero si nos tienes Que notificar A nosotros también Para que nosotros Estemos avisados De que vas a venir A hacer tu trabajo Y como ellos manejan La ley del reglamento Del servicio público Pues nosotros Nos argumentamos Tiene que ser Con 180 días De anticipación Y ellos dijeron Que pues Que si Que si era así Que si iban a venir Con ese reglamento Y todo Y se retiraron Pero este Pues Al parecer Fue muy buena respuesta Porque hubo vecinos Que no estaban en la lucha Y ahorita se van a unir también Muy bien Tenemos videos Pero ya se los mandaremos Perfecto Lina Este Te agradecemos mucho Esta información Te pedimos Que documentes Toda esta actividad Con fotografías Videos Y esperamos Que en próximos días Puedan acompañarnos Aquí en la cabina Para seguir dando Este La La información Respecto a esta actividad Porque Como bien lo dices Tenemos que estar nosotros Al pendiente De este desmantelamiento Que ellos llaman Un 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 mantenimiento ¿No? Y nosotros En la NUE Tenemos ahorita Mesas de trabajo Con CFE En los cuales Nos han presentado Sus proyectos Los cuales Como bien lo dijiste No están bajo La normatividad Oficial Y bueno Esta es la lucha De la NUE El Nosotros no permitir Todo este Desmantelamiento De la red De distribución En esta zona Central del país Y que bueno Que se han unido Los vecinos Que no estaban Informados Acerca de la lucha De la NUE Y es una buena Oportunidad Para que también Los hagan Que se acerquen A los comités Darles toda la información Y que se sumen A esta lucha Tan importante Que estamos haciendo En la NUE Lina Te agradecemos Mucho Tu participación Tu llamada Y que nos envíes Toda esta documentación Con los nombres De los titulares De ahí De la CFE Para darle seguimiento A esta actividad Lina ¿Algún otro comentario? Yo creo que sí Pues les agradecemos Con quienes Que nos hayan tomado A nosotros La palabra Para que las personas Se entienden De que no debemos De permitir Que hagan ese cambio Y que estamos En toda la legalidad De hacerlo Ellos vienen Ilegalmente ¿Sí? Pero si nosotros No sabemos defender Lo vamos a impedir Únicamente Aquí eran dos vecinos Que tenían Su queja Y con esos dos vecinos Y todos los demás Que se unieron Pudimos evitar Todo esto Entonces Pues invitarlos A todos A que no permitamos Que sigan haciendo Ese cambio Que no ven ningún cambio Simplemente nos ven A aceptar más Y pues agradecerles A ustedes Que nos hayan tomado La llamada Y tenemos los videos Tenemos la documentación Y sí se las presentaremos En días posteriores Muy bien Lina Muchísimas gracias Por tu llamada Seguimos en contacto Y esperamos Toda esa Información Que nos tienes Muy buenas tardes Y adelante Con la lucha Lina Pascual Desde el Comité De Chalco Hasta luego Gracias a ustedes Bueno pues Después de esta Importante información Ahora sí Mac Vamos a Tú eres allá De esa zona De Chalco También Así es Sí 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 Importantes trabajos De hecho De hecho Nos enteraron En la mañana Nos estaban Se habían puesto En contacto Con un servidor A las 7 de la mañana Y empezamos Y empezamos a organizar Cumpliendo también Con los objetivos De la NUE Que nos marcan Los estatutos Pues una lucha Organizada Informada E impulsar A los usuarios Que ignoran Por falta de información El cómo poderse defender Ahorita pues Acabamos de ver Que se logra el objetivo Se paran los trabajos Estos sujetos Amenazan con regresar De forma arbitraria Porque no notificaron Para colocar los postes Y no notificaron tampoco El cambio de red Como lo estima la ley Que es con 120 días De anticipación Entonces pues La verdad es que A mí me da gusto Escuchar La voz del usuario Cuando se encuentra Organizado Cuando se encuentra Informado Y que impulsa El movimiento Porque esto va a dar Un mejoramiento De condiciones de vida Gaby A futuro Cuando nosotros Empecemos a ver Los frutos Pero esto va a ser Tras una lucha Tras un desgaste A veces también Del usuario De discutir Con estos tipos Y a veces se enfrentan A las agresiones físicas Y pues nosotros Tenemos que También que Que guardar la calma Y hacerlo de manera Inteligente No caer en su juego Y documentar Como bien lo dijiste Tomar video Audio Nombres Placas Para poder nosotros También Pues tomar Las acciones Que nos correspondan Ante las instancias Que nos correspondan También Gaby Claro que sí Mac Esto es bien importante No es simplemente Parar los trabajos Por parar Porque estemos en contra De que se hagan Esos trabajos Pero ellos Mencionan Que es mantenimiento Que son mejoras A la red Pero lo que ellos Están haciendo Es un desmantelamiento Y todo esto es En perjuicio De toda la ciudadanía Es lo que No está haciendo Y precisamente Por eso tenemos Una mesa de trabajo Permanente En CFE Con nuestros compañeros Técnicos Operativos Y bueno Tenemos toda la información Y todos los datos Que respaldan Toda esta lucha Que estamos haciendo Así es Y bueno Después de este tema Tan importante Que seguiremos dando Seguimiento Vamos ahora sí A iniciar Con nuestro compañero Y amigo Macbeth Que nos trae Nos continúa Con el tema De los estatutos De la NUE Y en qué capítulo Vamos Mac Pues terminamos El capítulo cuarto El jueves pasado Que se llamó De los derechos Y obligaciones Platicamos pues Ahora sí que como En todo movimiento Como todos los ciudadanos En cada país Pues existen Igual derechos Y obligaciones Pero como existen Derechos y obligaciones Pues también existen Sanciones Que es el siguiente capítulo Que es el capítulo quinto De las sanciones Que como Ya lo habíamos Ya lo habíamos dado Una introducción Los jueves pasados Este donde estábamos Hablando de nuestra Comisión de vigilancia Entonces pues aquí Procederíamos al artículo Diecinueve Donde damos comienzo A este capítulo Que nos dice De la Comisión Nacional De vigilancia Le damos lectura Es un parrafito Es un artículo Muy pequeño Que nos dice Que la Comisión de vigilancia Es el único órgano Facultado Para sancionar Cualquier acción Que emane De estos estatutos Esta comisión Se conducirá Bajo principios De fraternidad Solidaridad Y disciplina Pues ahora Bueno nosotros Ya podemos ver Que no va a existir Alguna otra comisión Dentro de la Asamblea Nacional De usuarios De energía eléctrica Que esté facultado Para poder llevar A cabo las sanciones Estas sanciones Pues se van a ver Expresas en un documento Que nos van a entregar Posteriormente Y que ya está En trabajo Lo estamos esperando Se tendrá que explicar También por este medio Lo que nos explican Las sanciones Para que nosotros También en casita Tengamos el conocimiento De cómo nos normamos Dentro de la Asamblea Nacional De usuarios De energía eléctrica Qué podemos hacer Y qué no podemos hacer Después tenemos El artículo 20 Que nos habla Del conocimiento público De las sanciones Que era lo que comentábamos Y nos dice El artículo En caso En todo caso Las sanciones Cualquiera que sea su tipo Se harán del conocimiento público De todos sus miembros Estas podrán ser Amonestaciones verbales Amonestaciones escritas Y expulsiones Bueno pues Lo que tiene interesante Este artículo Es que nos menciona Esta parte Todos debemos De tener el conocimiento De cuáles son las sanciones Para nosotros No mostrarnos En algún momento Pues faltos De conocer Lo que es Lo que son las sanciones Lo que no podíamos hacer Y en su momento Poder hasta justificar ¿No? O intentar justificar Argumentando Bueno yo no lo sabía Este Y también nos menciona Pues ya tres Este Tres sanciones Este artículo Que son las verbales Las escritas Y las expulsiones Que nos desmenuza El mismo capítulo Que es el artículo 21 ¿No? Las amonestaciones verbales Las amonestaciones verbales Pues las vamos a ver Como la sanción Más leve ¿No? Que como toda sanción Y nos lo expresa El artículo De las expulsiones Que es El artículo 23 Pues también se tiene que hacer Con previa investigación ¿No? Entonces Este artículo Nos dice Serán siempre Sanciones leves Siempre y cuando Los actos sancionados No impliquen Actuaciones que pongan En peligro O comprometan Los objetivos De la NUE Nosotros Bueno Este Hemos podido observar Vivales Que se agarran De la asamblea nacional De usuarios de energía eléctrica Que por obvias razones Pues creo que no se les puede Como acomodar En una sanción Este verbal Que de todas maneras Que creo que es una precautoria Donde Se le Se le Comenta al compañero Y bueno Porque eso se ha llegado a hacer Pues que no haga lo que viene haciendo ¿No? ¿Por qué? Porque está actuando Este En contra de los principios De la NUE Y lo pone en peligro Y lo compromete Compromete Nuestros objetivos ¿No? Por ahí se dieron algunos temas Este Y nos hemos enterado Lamentablemente De que a veces Hay compañeros Pues Que cobran por ahí ¿No? Entonces esos Por lo regular No son de la asamblea nacional De usuarios de energía eléctrica Son simplemente Vivales Que se intentan Colgar De nuestro movimiento De lo que el usuario organizado En lucha Y que se marca en estos Este Ámbitos de fraternidad Y lo vimos ahorita Con la llamada de la compañera Este Savi Pues Ay Ah perdón Este Se manejan en todos estos hábitos Pero hay gente vival Que no No lo hace Entonces pues nosotros Creo que hemos procedido Al no existir todavía también Este documento de las sanciones Este A hacerle una amonestación verbal Que es el objetivo ¿No? Primero se les tiene que poner Un Un sobreaviso ¿No? Se les tiene que Este Pues Prevenir Y informar Que lo que están haciendo Pues de manera muy clara Está mal No sé si Si nos quieras comentar algo Sobre Sobre este punto Este Te dice a todos los usuarios En las escencias Y bueno Esto es totalmente Ilegal Y pues si Tenemos que seguir Ahorita unos lineamientos Y debe de haber sanciones Porque en todos lados Los hay En todos lados Hay reglas Hasta en nuestra propia casa ¿No? Con los hijos Si no obedecen Si no quieren ir a la escuela Si se portan mal Si no quieren hacer la tarea Pues efectivamente Como bien lo dices Primero una llamada de atención Trata uno de hablar con ellos Y si no Pues hasta que Sabes que no ves televisión O no sales con los amigos Porque en todos lados Hay reglas Y la NUE No es la excepción Tenemos unos estatutos Que fueron aprobados En la pasada novena asamblea El día 21 de noviembre Así es Fueron aprobados Avalados Y son los que tenemos que regirnos Con estos estatutos Mac Entonces Pues bien lo dices Tenemos esta comisión de vigilancia Que es la encargada De velar por la seguridad Por toda esta condición De que se sigan estos lineamientos Y pues finalmente Todo es por el bien De la organización De todos los usuarios Que debemos de seguir Por esta misma línea Como lo marcan los estatutos Mac Así es Y como bien lo dices Pues siempre van a existir Como que pasitos ¿No? Primero es a lo mejor Hablo contigo Este Te aviso que puede haber una sanción Y posteriormente También aquí En nuestros estatutos Tenemos el artículo 22 Que ya es el siguiente nivel Que ya es la amonestación escrita Que bueno Estas siempre van a ser sanciones Acordes a los actos sancionados Y en las En Las amonestaciones escritas Pues ya vamos a encontrar Un Un Una acción Que De De principio Pues no No debe poner en peligro O comprometer A la asamblea nacional De usuarios de energía eléctrica Pero si su gravedad Su gravedad de esta acción Pues amerita un correctivo Y así lo expresa Nuestro artículo 22 Que ya es el siguiente nivel Entonces Se le va a hacer llegar un escrito Creo que ya te avisamos Y si tu acción Desde un principio Pues fue grave Pues De primeras Te va a llegar tu escrito Con tu nombre Pues Notificándote que has cometido Este Pues una acción grave Y que estás Lastimando Lo que es la asamblea nacional De usuarios de energía eléctrica Y luego es principalmente En sus objetivos Y posteriormente Tenemos las expulsiones Que a diferencia De las Dos anteriores Esta se va a diferenciar De que ya pone En peligro Y compromete A la asamblea nacional De usuarios de energía eléctrica Que en manera directa Si va con esas personas Que están Agrediendo A la asamblea nacional De usuarios de energía eléctrica Cobrando ¿No? Por ahí ha habido Comentarios Este Donde uno se encuentra Con el usuario Y me dicen Es que me mandaron para acá Que ingresé mi queja Pero es que yo ya por mi queja Ya me cobraron Que los 500 Los 600 Los 700 pesos Si usted está en casa Nos está escuchando Venga y denuncie Ya tenemos una comisión En la cual usted puede levantar Su denuncia Que va a ser Este La comisión De vigilancia Que va a ser la facultada Para poder dar De seguimiento A su caso Y poder las sanciones Que correspondan Entonces pues es Es este Es importante Que nosotros Vayamos Este valorando Estos estatutos Vayamos estudiando Estos estatutos Vayamos Haciendo de nuestro conocimiento Que es lo que puedo hacer Y no puedo hacer Les comento Y le hago énfasis Estamos esperando La llegada De Este documento Que nos va a hablar De las acciones Que van a ser sancionadas Para que también Este Pues ustedes ya tengan El conocimiento Cuáles son las acciones En específico Que se van a sancionar Y el cómo se van a sancionar Entonces este Pues es importante Este capítulo sexto Gaby Este Nos pone límites Y pues Nos Nos avisa Que va a existir Siempre una sanción A nuestras acciones ¿No? Y digo Toda acción Tiene una consecuencia Esta puede ser buena Puede ser mala Y puede ser bajo el interés Con el que uno la haga ¿No? Por último Vamos a tener Y para cerrar Ya estos estatutos El capítulo sexto Que cuenta con dos artículos Dos artículos Y este capítulo Se va a llamar De disposiciones generales El cual En su primer artículo Nos va a hablar Que es el 24 De los estatutos ¿Qué nos va a decir Este artículo? En su primer punto En su primera frase Este Vamos a tener Lo que es La vigencia Lo que estabas comentando Tú Gaby Que tenemos O entra en vigencia Nuestro Nuestro reglamento Nuestros estatutos A partir del 21 De noviembre Del 2015 A partir de esa fecha Nosotros ya nos regulamos Mediante estatutos Ya que se aprobaron El artículo nos dice Si es que se aprueban Ese día se aprobaron Se votó Se llevó En la asamblea nacional Que como lo habíamos mencionado antes Pues es nuestra máxima autoridad Así es Entonces fue aprobado De manera democrática Y soberana Nosotros Pues a partir de esa fecha Apenas ahorita Le estamos dando lectura Estamos en abril del 2016 Los vamos acabando Casi nos aventamos Dos meses Con los estatutos Ya que pues También sabemos Que no son fáciles También para poderlos digerir Pero Recordemos que ya Nos regulamos A partir del 21 De noviembre Y también nos menciona Que dejarán sin efecto Cualquier documento Este Expresado Con anterioridad A este Entonces Este hecha abajo Todos los documentos Que se habían Llevado a cabo En asambleas nacionales Para dejar como documento Único Estatutario Entonces solamente Nos vamos a regular Por estos estatutos Este Por ahí si Hemos visto Algunos estatutos Que no se Este Bueno yo no les he puesto Mucha atención Este Pues los artículos Que tengan Si son distintos A este No tienen valor En la asamblea nacional De usuarios De energía eléctrica Solamente nos vamos a regular Con este documento Y el artículo 25 Que es el artículo De las cuotas Y este artículo Pues es bastante interesante Ya que nosotros Estamos hablando De la gratuidad Es el movimiento Es gratuito Pero Tenemos una situación Nosotros somos Los usuarios Nosotros somos El movimiento La asamblea nacional De usuarios De energía eléctrica Recordemos Es un instrumento De lucha Y de alguna manera Al ser autónomo Independiente Y apartidista Se tiene que mantener Recordemos Que estos tres Pues no pertenecemos A un partido político No dependemos De una dependencia De una dependencia De gobierno No tenemos dependencia De gobierno Perdón Y tampoco hay un empresario Que nos diga Porque no les conviene Pues ahí te va Cierta cantidad Y nosotros tampoco La vamos a aceptar Ahí te va cierta cantidad No sé Para copia Se me ocurre Nosotros tenemos que Conseguir nuestros Propios recursos Porque un movimiento Pues genera gastos Entonces Este artículo 25 De las cuotas Nos dice Que todo integrante De la asamblea nacional De usuarios De energía eléctrica Para efectos Del funcionamiento De la misma Y el desarrollo De sus actividades Deberá en forma obligatoria Aportar la cantidad De 20 pesos Mensualmente Estos van a ser Recolectados Por sus coordinadores De los comités De usuarios Y van a ser Administrados Por la comisión De finanzas Esta comisión A la hora que se Hace la entrega De De estos 20 pesos Por un comité No sé Se me ocurre Que el comité Tiene 30 personas Que da un total De 600 pesos Se le hace la entrega A esta comisión El coordinador Le hace entrega De este dinero A la comisión De finanzas Y la comisión De finanzas Nos entrega Un recibo Y este recibo Puede ser exhibido En los comités Para poder garantizar La transparencia De a donde va a dar Nuestra aportación Obligatoria Que nos marcan Los estatutos Entonces Todo esto va a ser Para el mejor desarrollo Del trabajo Y este Bueno Me refiero al protocolo Para la entrega Del dinero Que también Se da aquí Una recomendación En su última parte Donde dice Que también hay que Tener actualizados Los padrones Esta es una tarea También para todos Los coordinadores Mantener actualizados Los padrones Pues para que no existan Pues luego malas interpretaciones Como 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 se suelen dar Siempre que se trata Con dinero Entonces También por ahí Trae una notita abajo Nuestro artículo 25 El de las cuotas Que nos dice Con excepción De los compañeros Que soliciten En sus comités No cubrir ese requisito Por tener una situación Económica Desfavorable Nosotros también Reconocemos O los estatutos Reconocen más bien Que pues luego No existe la posibilidad Económica Lo hemos comentado aquí Muchas veces Donde la posibilidad Económica En cierta colonia No sé Se me ocurre Algún municipio Del estado de México Pues es una colonia Que tiene carencias Y tiene un nivel económico Pues bajo Por tanto Pues no hay una vida Estable Entonces a lo mejor Mamá, papá Trabajan para poder Llevar los gastos Del día De la casa Entonces es donde Nosotros lo hemos comentado Aquí Gaby A veces decimos Comemos O pagamos luz Claro El gobierno Nos tiene sometidos Lo han venido Haciendo de una forma gradual Poquito a poquito Y pues Si yo creo que Es interesante Este Pues también ver Lo que dice la nota Y si llegamos a sufrir Este Pues esta Esta parte Que no podamos cubrir El El Requisito La cuota Pues lo hagamos Este Le informemos A nuestro coordinador Esto también Tiene que ser De forma consciente Si yo puedo Cubrir el requisito Pues aportemos Ya que se vienen Dando Pues los gastos No sé Por ejemplo Se me ocurre La actividad Que tuvimos Apenas El 19 de abril Aquí en la Cámara De Diputados Pues se necesita Un audio Recurso Que pues todavía No tiene La Asamblea Nacional De Usuarios De Energía Eléctrica Un sonido Y lo pedimos Tenemos Y es donde Se dan las muestras De que vamos Del brazo Pedimos El que tiene El Sindicato Mexicano De Electricistas Que con gusto Nos apoya En todo momento Y pero Esto no nos No nos No nos hace externos O a O más bien Como lo podría Plantear Gaby No nos hace Este Pues diferentes ¿No? No No debemos De tener esa diferencia De bueno Ya tenemos El apoyo Del sindicato Y pues nosotros Pues de ahí Nos agarramos ¿No? Tenemos que hacernos De nuestras propias Herramientas Para que en dado caso Si tenemos Una actividad Este Al mismo tiempo Podemos llevar la actividad Con efectividad Ambas ¿No? Tener efectividad En ambas actividades Gaby Bien lo Lo dices Maggi Lo vivimos El día que fuimos A CFE Ese día No tuvimos audio Pues había otra actividad Por parte del sindicato Y tuvimos Así que improvisar Con ahí Los megáfonos Alguna bocina Que nos hicieron Por ahí Favor de acercarnos Y pues efectivamente Son muchas las condiciones En las cuales Como bien lo dijiste La NUE Se Ahora sí que Se mantiene De sus propias Aportaciones Y son muchos Los gastos De cualquier organización Y no Como ya lo mencionaste También No tenemos Ningún apoyo De ningún De ninguna otra Organización Ni de gobierno Ni política Ni social Y nosotros Ahora sí que Tenemos que ver La manera De cómo solventar Esos gastos Como son volantes Son carteles Para las diferentes Actividades Que tenemos Y todo eso Pues requiere Un gasto Y bueno Si es cierto Que nada es Como dice Nada tiene un costo Estas aportaciones Son propias Para mantener La organización Y todo tiene Un seguimiento Todo tiene Una Una claridad Y para eso Está la comisión De finanzas La cual también Nos rendirá El informe De todos los Ingresos Y egresos Que ha tenido La NUE Entonces Bien lo dijiste Todo se lleva Bien establecido Bien documentado Con un recibo Y este Y finalmente Pues bien lo marca También Quien no tenga La posibilidad Porque sabemos Que si hay usuarios Que viven En condiciones Muy precarias Muy lastimosas Gente adulta Mayor Que únicamente Cuenta con su Con su pensión Muchas veces De viudez Las señoras Que es una pensión Muy bajita Y que apenas Sobreviven Entonces ahí La condición Es No hay problema Si la persona El usuario Nos dice Que ella no puede Aportar los 20 pesos Que marcan Los estatutos Acordados Nuevamente Reiteramos En la novena asamblea El del día 21 de noviembre Que fue un acuerdo General De nuestra máxima autoridad Que es la asamblea No hay problema No se le va a exigir No se le va a excluir No se les va a negar La atención Porque nuestro principal Objetivo Es cumplirle A los usuarios Es una organización Una lucha Colectiva Que estamos haciendo Y eso tampoco Es motivo De expulsión Ni de Ni de exclusión Entonces Que quede muy claro Estas aportaciones Son para la propia organización Tenemos muchos gastos Y que efectivamente En la siguiente asamblea Se hará el informe puntual De nuestra comisión De finanzas Sí, así es Y bueno Y bien Y bien lo tocaste Las personas mayores Nosotros hemos hecho Los estudios Bueno, hoy se ha visto Es claro ver Que la mayoría de usuarios Pues son En resistencia En el movimiento Son personas mayores Así es Aquí pues bueno Yo también le quiero mandar Un saludote A todos nuestros viejitos Con respeto Ahí en casa Abracen Los quieranlos mucho No los descuiden Y mejor aún Háganle la invitación A los jóvenes A que se empiecen A involucrar A este movimiento Ya que Debemos de empezar A organizarnos Recordemos que Pues esta lucha Como toda lucha social Pues no es de la noche A la mañana Tenemos que enfrentar Varias actividades Tenemos que ir Enfrentando Varios caminos Y estos tienen que ser Con la mayor energía posible Y pues creo que Aquí es donde Los jóvenes Pueden aportar Mucho Así es Que todos Los que nos ven Pues inviten A los jóvenes Y procuremos También a nuestras Personas mayores Ya que pues Bien lo comentas Aparte que ya tuvieron Una vida laboral Ahorita el gobierno Lo somete Este Los tiene en condiciones Muy lastimosas Bien lo dices Gaby Y pues todavía Nosotros les dejamos Esa tarea ¿No? De defender el servicio De energía eléctrica Ya es hora También de que Nosotros los jóvenes Nos vayamos haciendo Partícipes De esta De este movimiento Nos vayamos Responsabilizando Ya que también Somos usuarios Recordamos que usamos El móvil La laptop O este Utilizamos el El equipo de sonido De casa Este Y pues no somos Ajenos al problema ¿No? Entonces pues Tenemos que apoyar A nuestros adultos A nuestras personas mayores Y pues que mejor Que con toda la solidaridad Y fraternidad del mundo No de mala gana Sino siempre con energía ¿No Gaby? Así es Mark Muy bien Pues este Eso queda muy Muy claro Es este Importantísimo Que los jóvenes Se acerquen A la lucha La NUE A las diferentes Movilizaciones Y organizaciones Que hay Para respaldar Toda esta situación Que estamos viviendo En este país Y que es súper importante Que los jóvenes Que son ahorita Un este Un grupo De la sociedad Que está siendo También vulnerado En todas sus garantías Individuales Como ciudadanos Pues le están afectando Ahorita En las reformas Educativas La reforma laboral Y bueno Infinidad de situaciones Que ahorita Tal vez ellos No lo ven Están muchos de ellos Lamentablemente Ajenos Son los que menos Se interesan Por este tipo De luchas Que estamos Haciendo En el país Y que bien Lo dijiste Tienen que involucrarse Porque ellos Al rato Van a ser Proveedores De familia Trabajadores Y pues Si Dios Nos presta La vida Adultos mayores Que queremos Tener La garantía De una vejez Digna Ahorita Pues ya ves Que se llevaron A cabo También los foros Así es En todas las regiones De la NUE Con el tema De la seguridad Social Los adultos Mayores Entonces Esto es muy Importante Porque todos Estamos en el mismo Barco Y así que Jóvenes Échenle para adelante Porque todo es Por el bien De todos Así es Gaby Y pues yo creo Que con esto Terminamos Los estatutos También quisiera saber Todos los que nos Escuchan ahí En casita En el trabajo Donde nos estén Escuchando Este Pues háganos Llegar sus comentarios Si existe alguna duda De los estatutos Con gusto La podemos atender Aquí Lo desmenuzamos Y aquí El chiste Es procurar Que quede bien Digerido El tema De los estatutos Y no importa Todos podemos Tener dudas Si es más de una duda Sacamos 10 dudas Y las resolvemos Y esto Significa progreso Para el movimiento Entonces pues Está la invitación Para que nos vayan Este Pues poniendo sus comentarios Y dudas Y las podamos resolver Y también pues dar un avance Este Para el próximo jueves Ya que acabamos Con los estatutos Que nos lamentamos Un poquito larga Pues estaremos dando Un tema Para mí es importante Y pues estaríamos Contestando una pregunta ¿Qué es una iniciativa de ley? Ya que tuvimos la actividad El día 19 de abril Presentando lo que es Una iniciativa ciudadana Aquí en la Cámara de Diputados Así es Mac Este tema Que nos traerás La próxima semana En tu segmento Y bueno También invitar a los amigos A quien quiera tener La copia de los estatutos Que es importantísimo Que todos los tengamos Me pueden hacer llegar Un correo electrónico Al correo de la ANUE Que es Anueoficial Arroba gmail.com Pidiéndome la copia De los estatutos Yo con mucho gusto Se los hago llegar A través de su correo electrónico Porque es bien importante Que todos estemos al día Con este tema De los estatutos Y bueno Mac Pues hasta aquí Con este tema Tan importante Lo trabajaste muy bien Nos llevamos un tiempecito Pero no importa Lo importante Es que todos Tengamos el conocimiento De estos estatutos Bajo los cuales Se rige la ANUE Y bueno Mac Pues el próximo jueves Estaremos muy pendientes De tu tema También muy importante Sobre esta actividad Que tuvimos La iniciativa ciudadana De ley De reforma de ley Para el derecho humano A la energía eléctrica Sí Así es Y bueno Estaremos comentando Los pormenores Porque este tema De la iniciativa No terminó El día martes Con la entrega Recepción De las Más de 120 Perdón De las 420 mil firmas Sino que daremos Seguimiento A las casas de campaña A la Cámara de Diputados De senadores Estando atrás De los diputados De todos estos políticos Para que respalden La iniciativa Para que la hagan suya Y podamos Llegar al objetivo La luz como un derecho humano Una tarifa justa y social La renacionalización Del sector energético Que es nuestro punto principal Ya creo Así es Así es Mac Y bueno Pues estaremos muy pendientes De tu tema Claro que sí Que nos compete a todos Los estatutos Se pudieron haber llevado Un poquito más de tiempo Porque la verdad Es que están bastante interesantes Pero por cuestiones de tiempo Porque luego se nos va El tiempo rapidísimo Como el día de hoy Gaby Que ya se nos termina Nuestro programa Del día de hoy Sí pues lamentablemente El tiempo es corto Los temas son muy extensos Muy importantes Y bueno amigos Les recordamos Que nos pueden seguir Por la página de Facebook Victoria Esmeita Llamar al teléfono En cabina 55927061 El día de mañana Estará por acá Nuestro compañero Burgos Nuestro compañero Andrés Ayala El día de hoy Pues voy a decir Que hay muchas actividades También aquí Propias del Sindicato Mexicano De Electricistas En las cuales Pues nuestros compañeros Forman parte De la Comisión de Trabajo Y pues tuvieron que retirarse Afortunadamente aquí Contamos con el apoyo A nuestros amigos De Radio Esme De Juanito Que nos está apoyando Ahí en cabina Y bueno pues Los esperamos El día de mañana Muchas gracias Marc Gracias a ti Por tu segmento Muchas gracias A nuestros amigos Aquí en Radio Esme Javis Barragán Gaby Barragán A nuestro amigo Juanito Que está aquí en cabina Me despido Su amiga Gaby Grostieta Nos vemos el día De mañana Alrededor de las 10 De la mañana En su programa Anuel Luz y Fuerza Muy buenas tardes Buen provecho Los dejamos con la música De Juan Gabriel Yo no nací para amar Buenas tardes Hasta luego Estás escuchando La voz de los usuarios De la energía eléctrica En resistencia El día de mañana De la energía eléctrica Gracias. 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 ¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así, mañana te esperamos en Más Allá de la Luz. Gracias. Gracias. Gracias.